¿Qué es la organización de Nuestra organización? ¿Es posible que la izquierda se uniera? ¿Por qué no? Pero si la izquierda, la izquierda alternativa, la izquierda real, se une no es suficiente para condenar nada porque son minoritarios en el Parlamento Europeo. Los grandes, sitúate en un escenario español. La izquierda tiene ciertas divisiones, ciertas divisiones que la debilitan. Pero imagínate que se uniera. ¿Sería suficiente para hacer cosas? No. Porque PP, PSOE y los representantes de la burguesía nacionalista periférica tienen una mayoría aplastante. Entonces, yo creo que es deseable la unidad de las organizaciones que apoyen a los pueblos desfavorecidos y dentro de nuestro Estado a las clases explotadas. Creo que siempre sería deseable, pero en el caso del que estamos hablando no sería suficiente. Bueno, Europa es un invento... Europa... La Unión Europea, me imagino que te refieres a la Unión Europea, a las instituciones europeas, son las instituciones de la Europa de los mercaderos. No es una Europa política, por supuesto, una Europa social. Está bajo el yugo del imperialismo y está dominada por los partidos políticos que apoyan el imperialismo. ¿Que tiene agilidad o no? Pues bueno, el problema no es ese. Por ejemplo, ha tenido mucha agilidad para sancionar a Rusia. Es un problema de voluntad. Allá ha habido, en el Parlamento Europeo, ha habido un intento, por parte de las organizaciones de izquierda, ha habido un intento de condenar a Israel. No ha prosperado, no era una falta de agilidad, era una falta de voluntad. Son gente que actúa en el dictado de los grandes poderes. Entonces, no creo que el problema sea un problema de agilidad, es un problema de voluntad política. Te repito el ejemplo. A Rusia la han condenado en el momento en que Estados Unidos ha dado la orden de que la condenen. Y eso ha sido inmediato. Ahí no ha habido falta de agilidad. Respecto a Israel es que son cómplices, que la Unión Europea es cómplice de lo que está haciendo Israel. Y por supuesto no va a condenar a sus cómplices. La cosa que hace no la hace a disgusto. Yo no creo que el apoyo que le prestan a los dos principales partidos, los tres, o sea, el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, el Partido Liberal Europeo, el apoyo que le prestan al sionismo, no creo que los que Estados Unidos le tengan que poner una pistola en medio de los ojos para que lo hagan. Yo creo que es un papel en el que se sienten cómodos, pues porque de algún modo son sus aliados. Es una vergüenza que la Unión Europea tenga como socio preferente a una entidad criminal como la israelí, pero la tiene. ¡Gracias!